¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Semi! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Valea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Baja Revoluciones! ¡Vamos! ¡Cambien de lado! ¡Esa es, Jessy! ¡Vamos, Emily! ¡Vamos! ¡Esa es, esa! ¡Vamos! ¡Vamos, Emily! ¡Ahí al fondo! ¡Valea! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Vamos, Jessy! ¡Entra con tu derecho en medio! ¡Vamos! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos! 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 Diormente cuantos de todas partes que están viniendo. ¡Vamos! ¡Vamos, cabras! ¡Vamos! ¡No!